Se vio venir y se anunció muchísimas veces y claro, como cada noche, Studio Live no termina de sorprendernos y de darle a la banda metalera nuevos géneros musicales. Esta noche y sin decepción, no termina de sorprendernos y tenemos aquí a nosotros a Zincrin. Hola, 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 mucho gusto. Quien ha sido nominado ya dos veces al Grammy de Los Ángeles y a mí me gustaría saber cuál fue tu experiencia acerca de eso. Yo creo que varios sabemos cuál fue esa nominación. Sí, pues claro, mucha emoción. Nunca pensé, nunca pensé cuando empecé a tocar la guitarra que iba a ser nominado para un Grammy. Es algo que pues nunca, nunca, nunca piensa uno, pero pues las dos veces no hemos ganado. El grupo ya tiene seis nominaciones y no hemos ganado. Ministry. Ministry. Yo tengo dos con el grupo, tengo como diez años con el grupo, pero tal vez para el otro año. A ver qué pasa. Oye, pero si ustedes son los que saben mucho de la trayectoria de Ministry, de Zincrin, ¿qué podrían preguntarle? ¿Lo tienen presente? Uh-oh. Bueno, yo lo que te quería preguntar acerca, ¿qué se siente estar tocando ahorita en una banda como de la trayectoria de Ministry, al lado del AL, que para mí pues es una leyenda dentro del metal industrial? O sea, para mí son los padres de ese género. ¿Qué se siente? Pues mucha emoción, muy orgulloso. Ministry fue un grupo que yo empecé a huir en la escuela. Y cuando yo tenía otros grupos, siempre llegaba a la práctica con los otros grupos, con los cassettes de Ministry, les decía, quiero estar yo en un grupo así. Y ahora estoy en ese grupo. Con mucho orgullo y pues muy contento de estar con AL y con Ministry. Oye, Zincrin, me gustaría, me gustaría que me dijeras cómo defines el género musical de Ministry. ¿Cómo el nombre del, 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 genre? Pues le dicen industrial metal. ¿Cómo es? Metal industrial. Metal industrial. Ah, ¿y cómo, cómo, cómo qué sonidos son? Ah, por los samples pueden ser, usamos muchos como electrónicos y muchos sonidos que nosotros grabamos. Puede ser como si alguien está tosiendo, lo grabamos. Si alguien estornuda, lo grabamos. Si tenemos un martillo y le pegamos a la pared, lo grabamos. Y todo eso usamos nosotros. ¿Podríamos hacer música con enfermos? Claro, claro que sí. Así tenemos una canción muy famosa que se llama New World Order, que el sample es una tos. ¿Sí? Ajá. ¿Quién hace? En serio, en serio. Era uno que estaba en el estudio y tenía tos y se grabó. ¡Queremos grabarme! Es la verdad, es la verdad. Imagínate si vamos a un psiquiátrico. ¡Qué loco! Entonces sí, a lo mejor saco el Grammy. ¡Ahora sí lo gano! A lo mejor sí. Y ahora sí Judas Prite se las pila. Sí. Y oye, también en unas de tus, ahora que mencionas que hiciste esa música, en algunas de tus canciones mencionas mucho a los Bush. ¿A qué se refiere o a qué? Pues yo hago la música para los últimos discos de Ministry. Al es muy político y le encantan. Siempre está viendo las noticias y él, pues, es demócrata. 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 Y, pues, no le gustan los republicans, entonces siempre, si era Bush cuando estábamos haciendo esos discos y, pues, no le gustaba Bush. ¿Cómo se vive, perdón, cómo se vive la situación en el país vecino ante todo esto? O sea, los familiares que tienen, que son familiares latinoamericanos, ¿qué viven? ¿Qué tipo de discriminación o racismo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ahorita? Pues, pues, como les estaba diciendo hace rato, nunca me ha afectado mucho a mí. Y cuando nos movimos a donde yo me crié en Burbank, California, era uno como de tres o cuatro latinos en toda la ciudad. Y eran puros güeros americanos ahí y, pues, no me, como que no me querían muy bien ahí. Sí, pero, sí, no, es cierto, la verdad no me afectó mucho, me paraba la policía cada rato, nomás para ver qué estaba haciendo, no sabían que yo vivía ahí. Oye, ¿siempre has tenido así tu cabello largo? Ahorita está bien corto, me siento pelón. Es lo más, ni uno. ¿No tienes tatuajes a la vista y todavía te paraban? No tomo, no fumo, no hago drogas, nunca he tomado, nunca he fumado, nunca. La verdad, nunca, ni sé cómo sabe una cerveza, ni nada, es la verdad. Es de admirarse a este tipo de personajes metaleros. Y es por, más bien por mi mamá, la hago por mi mamá, ya. ¿Cómo te recibo la banda ese buen consejo? Porque a veces puede ser, y si lo vives, claro, ¿qué onda? No, pues, estar con Al, Al ya, Al me aceptó y ya, él no dice nada, él sabe que yo soy así, soy el único en el grupo que no hace nada de eso, todos pues toman o fuman o... Entonces, ¿cómo son tus parrandas, tus after? ¿Los míos o los del grupo? No, los tuyos. Míos son muy diferentes a los del grupo, ya. Ajá, ¿y cómo aguantas a tanto loco? No creo que pueda decir eso aquí. ¿Cómo aguantas a tanta fiesta? Pues, la verdad, nunca, como yo, pues, toda mi vida, así ha sido, a mí no se me hace nada diferente. O sea, yo estoy acostumbrado a estar con gente tomando, gente fumando, o... A mí, pues, no me afecta a mí. Tú eres bien chido con cualquier banda. Claro, claro, claro. Sí, no más porque yo no lo hago, no, también no soy uno de esos que a toda la gente estoy diciendo, no, debes de hacer esto, no haces eso. A mí no más es lo que me trabaja para mí y, pues, así estoy. Yo quisiera preguntarte un poco acerca de tu escuela. Porque, pues, ¿de dónde sales? O sea, ¿cómo te recibe el ministro? ¿El grupo? Sí, o sea, de dónde, bueno, ¿cómo iniciaste, un poco de cómo iniciaste, estudiaste y cómo fue que el ministro, o sea, que llegaste a... ¿Cómo llegaste a... Pues, nací en Los Ángeles y fui a las escuelas ahí en Los Ángeles, siempre tocando yo música, empecé a tocar la guitarra como a los 10 años. Y, pues, ya sabía a los 6 años que esto es lo que iba a ser. Desde la primera vez que oí Kiss Alive, fue el disco que a los 6 años mi primo lo trajo y lo oí y dije, eso es lo que voy a hacer. Y, entonces, desde entonces, no veía otra cosa, nada más pura música y guitarra. Y, pues, estuve en muchos grupos en Los Ángeles. Y, como en el 2003, por ahí, más o menos, 2004, conocí a Al Jorgensen y me pidió mi teléfono y dice, hey, dice, cuando ocupe un guitarrista te voy a hablar. Y me esperé como un año y me habló y aquí estoy. Bueno, acerca de qué es para ti estar tocando con o estar componiendo junto con Al, que es una leyenda. O sea, qué es para ti estar, como tú decías, que yendo a tus clases ibas escuchando a Ministry. Qué es para ti estar ahorita con tus ídolos musicales ahorita, qué es para ti estar tocando con Al. Pues, es como estaba diciendo hace rato, a veces todavía no lo puedo creer que estoy en el estudio sentado con Al y él voltea conmigo y me dice, pues, ¿tú qué piensas hacer aquí? Y me le quedo viendo y digo, pues, tú eres Al Jorgensen, tú me tienes, tú me vienes a decir a mí. Sí, que a veces todavía siento, siento el mismo como emoción, el orgullo de estar en un grupo que yo, pues, fue de los grupos que más me, ¿sí? ¿Influence? Sí, sí. Ajá. Y, pues, sí, a veces está bien, ¿no? A veces cuando estamos tocando en vivo también, a veces volteo con él y nomás se me queda viendo y se ríe. Y yo estoy pensando de cuando, pues, yo tenía 18, 19 años y oyendo a Ministry y ahora ahí estoy con él tocando enseguida de él, ya. A ver, ¿puedo preguntarte algo? Sí. Yo creo que cuando dices las fiestas de ellos, ¿no? Y todo por lo, por como dices, pues, que te desenvuelves. Y, pues, yo sé, ¿no? Yo también, este, soy músico. Yo, yo no cantaba, pero, pues, yo con el instrumento trataba de decir algo. Sí. ¿Qué es lo que tú tratas de decir? Bueno, para mí la música fue algo que yo nací, la tengo en la sangre. Mi papá fue cantante aquí en México en los 60's. Y, yo no sé cantar, no puedo cantar, no tengo voz, por eso agarré la guitarra, yo pienso. Pero, ya, pero para mí, no sé, es algo que he sentido toda la vida que así me expreso yo. Siento yo nomás que así es como estoy hablando con la gente o con el público. No nomás, o sea, que les quiero decir algo. Yo nomás siento que así estoy como respirando, así estoy viviendo, así estoy... Viviendo a través de la música, de los sonidos. Claro. Yo siempre digo, sin música, me muero yo. Para mí es como respirar. Sí, o sea, es importantísimo como la música en las personas. Muchas personas nos sentimos identificados con distintos sonidos. Entonces, qué chido que tú mencionas esto de que no incluyes tu letra, tu voz, pero sí transmites a través de los sonidos que tú creas. Eso, eso de hacerles sentir algo a las personas. Y a veces, pues cuando estoy haciendo canciones, si estoy enojado o algo, a veces mi canción se va a oír como más pesada o más, tú sabes. Y a veces cuando me siento de otro, puede salir la canción muy lenta, muy calmada, pues todo eso afecta y sale en la música. Y en esos enojos no has roto una guitarra y que saques de ahí de esa... ¿Cómo? ¿En algún enojo no has roto o quebrado alguna guitarra? Una vez. ¿Fue tanto tu enojo que hagas? Una vez, sí. Pues cuando estaba joven y... Ah, claro. Ahora ya de viejo ya no. A ver, ahorita que estábamos afuera, estamos platicando de las emociones o de los conciertos que has dado. Yo quisiera hacerte una pregunta, Teresa ya. ¿Qué se siente, estamos platicando de que el año 2012 tocaste en Polonia ante 500 mil personas? ¿Qué se siente ahorita de haber venido de tocar en Polonia ante 500 mil personas, el Waken ante 75 mil personas? Y ahorita, pues estar en un bar, de un bar pequeño, en una ciudad pequeña de México, casi no conocida, en Zamora. ¿Qué es para ti ante miles de personas, ahora tocar ante un público pequeño? A mí, como estaba diciendo hace rato, yo siento lo mismo si hay 500 mil o si hay 5. Yo, la misma emoción, lo mismo que... Es que para mí, como te digo, la música la tengo en mi sangre y yo no más quiero tocar y quiero que la gente oiga la música. Siento yo lo mismo si estoy aquí en un bar en Zamora. Siento mucho orgullo estar en México porque soy mexicano. Y nací en Los Ángeles, pero mis padres son mexicanos. Yo me siento que yo soy mexicano. Entonces, yo siento en esta gira chiquita, siento mucho orgullo estar en México. Para mí, eso me vale mucho. Ah, huevo, qué chingón encontrarnos con gente... Ya, perdón. Ah, sí. No, ¿tenía lo que decías? Ah, luego... Sí. Qué chingón encontrarnos con gente como tú, humilde, sincera, honesta, que le encanta a su gente, que a pesar de que no eres de Los Ángeles, pero te encanta a tu gente, te gusta la fiesta de la gente, te gusta convivirnos, escucharnos, hacernos sentir algo a la gente. Qué chingón encontrarnos con gente tan humilde como tú, tan honesta. Gracias. Y que nos hagas sentir sensaciones a través de tu música. Gracias. No, y es algo que yo, pues, toda mi vida, toda mi carrera he querido y tratado de traer música aquí a México. Y gracias que me encontré a Hector aquí en Los Ángeles en enero, en el NAM Convention, y ahí empezamos a hablar, que me quería traer aquí para tocar, y yo le dije, lo que tenga que hacer yo para que sea real esto, y aquí estoy. Entonces, ojalá esto empiece algo. Pues como que te quiere decir unas palabras. Más bien una pregunta, el punto de esto es una clínica de guitarra, pero qué dirías tú, Sin, qué es lo que deberían de esperar, qué es lo que, de qué se trata esto, de, puedes explicarle al público. Bueno, una clínica de guitarra tradicional es cuando un guitarrista, pues, les da como, algo como unas clases a la gente que está ahí, que hago eso yo también. Pero, para esta gira chiquita, más bien estoy haciendo yo como un concierto, un mini concert, porque estoy tocando canciones de ministry, que traigo yo los tracks en mi iPod, porque yo quiero que la gente sienta como que están en un concierto chico. Más bien que estar yo sentado en la silla, diciéndoles, ok, háganle así, 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 que está bien, pero, pero, para esto quiero más bien que la gente sienta como la experiencia de un concierto, que ministry, para que venga Zamora a tocar, no sé si pasa eso. Entonces, yo estoy, sí se puede. Entonces, yo estoy tratando de, de, más bien traer eso a estas, a estas clínicas. Wow. Ya. Súper, pues, es como un nuevo concepto. Y ya saben, gente, si quieren venir y ser partícipes de esta clínica de la guitarra, vengan a Studio Live, que el lugar de los mejores eventos se los está brindando. Y ya, para terminar, me gustaría saber que también estás actualmente en un nuevo proyecto de rock, tengo entendido. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿qué más nos va a dar Sin Cream? Ah, bueno, ministry, empezamos otra vez en julio, vamos a tocar Chicago Open Air Festival con Rammstein, Meshuggah, Chevelle, ese es el 15 de julio, el 16. Oh, porque tenemos varios seguidores aquí en Zamora, entonces, coméntales, ¿qué sigue después? El 16 de julio, el siguiente día, vamos a Minneapolis a tocar con Mushroom Head, el 17 en Cleveland con Helmet, y luego al final de julio nos vamos a Europa para un mes. Yeah, vamos a tocar con Devil Driver en Europa y en el UK. Y entonces, y luego, en septiembre, tocamos en Houston, en Texas, con, no me acuerdo con quién, Alice in Chains, y no me acuerdo con quién más. Y luego, en Denver, también en septiembre, con Avenged Sevenfold, no me acuerdo. Y entonces, en octubre, yo voy a Australia, como por 10 días, a hacer unos shows de DJ, que hago también, y también unas clínicas de guitarra. Y cuando regrese de Australia, empiezo a grabar, a componer las nuevas canciones de Revolting Cox y luego de Ministry. Entonces, para el 2017, ojalá, sale el nuevo disco de Ministry. O sea, si esperamos nuevo material de Ministry, porque se había rumorado por ahí que ya... No, sí, sí, pero... From Beer to Eternity. Y no iba a haber nada. Yeah, es lo que dijo Al, pero ya cambió otra vez. Bueno, pues ya saben más o menos hacia dónde va Zincreen, para que lo sigan, porque aquí en Samara tenemos varios seguidores de Zincreen, y esta noche se está presentando en Estudio Live. No me queda nada más que agradecerte, felicitarte por tu trayectoria, eres un personaje muy, muy distinto a como tal vez yo lo esperaba todo tatuado. Eres súper distinto. Y aparte, no me queda más que felicitarte que sigas haciendo este tipo de proyectos y que los traigas a los latinoamericanos, que no dejamos de ser felices y disfrutar este tipo de cosas, fiestas, música. Oh, se me olvidó una cosa, estamos tratando de regresar para Hell in Heaven Festival, yo y César, el otro guitarrista de Ministry, y tal vez Tony Campos, el que toca el bajo con nosotros. Pero a ver, ojalá en esta semana ya nos damos cuenta si vamos a regresar. Eso sería en julio. En julio. Ya. Nada más también quiero agradecer a los patrocinadores que ayudaron a hacer esto posible, a Schecter Guitars, a EMG Pickups, y también a Blackstar Amplification. Y a todos los clubs que han ayudado a hacer esto, para que sea posible para tener estos shows, y ojalá que, quiero regresar yo, ojalá regrese yo antes de que se acabe el año. Ya. Pues muchísimas gracias, un aplauso, te mereces. Nos vemos esta noche. Gracias. Gracias.